no tenía pensado en jugar las naciones la verdad siempre es una época para mí para descansar como para encarar de inglaterra con ganas pero bueno en este caso es una cosa muy especial jugar con los sobrinos va a significar algo importante para mí y para toda la familia así que algún día obviamente me hubiese gustado que lástima que por otro es muy chico pero también sería sería la frutilla del postre pero bueno contentísimo con poder jugar con camilo y bartolito y bueno la idea es intentar jugar con martín subía también martín subía así que nada ya representé argentina alguna que otra vez pero bueno con jugar con pilo y barto va a ser algo diferente y obviamente representar a la argentina en familia también he salido